El proyecto es una estrategia inédita que promueve una cultura de vinculación de la Facultad de Química y Biología con distintos actores del medio. Este proyecto parte con un focus group. La idea es crear una bidireccionalidad, significa establecer un lazo de comunicación tanto de los alumnos de posgrado con las actividades y las experiencias y las necesidades que tienen los profesores de colegio. El proyecto tiene tres etapas. La primera es el focus group, donde se invitaron a profesores de ciencias para identificar las problemáticas que enfrentan en la realización de sus clases. Luego vino el trabajo de los estudiantes de los doctorados en Química, Biotecnología, Microbiología y Neurosciencias, donde desarrollaron la propuesta que se llevó a cabo en la tercera de las etapas, que fue el workshop. Realizamos diferentes instancias de trabajo en laboratorio, trabajos grupales, en donde pudimos retomar ciertos conceptos de laboratorio que, por lo general, a los profesores se nos tienden a olvidar entre tanta teoría y tanta aula. Fue una experiencia muy enriquecedora, donde tuvimos tres etapas de trabajo. La primera fueron las charlas, para posteriormente pasar a una etapa experimental, donde yo trabajé particularmente lo que es microbiología. Y por último, ya en una última instancia, nos agrupamos y pudimos desarrollar alguna estrategia pedagógica en donde aplicáramos lo que habíamos aprendido en las dos instancias anteriores, con el fin de llevar algo un poquito más innovador al aula de clases. En el taller que realizamos el día sábado, se abordó la reflexión de habilidades científicas con los profesores de ciencias, a través de experimentos en el área de la microbiología, y también les comentamos cómo ellos podían llevar prácticos microbiológicos al aula sin la utilización de muchos recursos. Como estudiante de doctorado en biotecnología, fue bastante gratificante poder aportar a la educación chilena y a los trabajos de los distintos profesores que con los que nos relacionamos. Mi experiencia dentro del workshop fue satisfactoria. Yo como estudiante de doctorado en neurociencia, me sentí que pude entregar conocimiento, me pude vincular con los docentes y yo también sentí desde ellos diferentes interrogantes en las cuales yo también pude entablar una conversación. Uno se acostumbra que los fenómenos naturales que uno estudia y que te apasionan son pan de cada día y a veces uno da por sentado que las cosas sencillamente no a todo el mundo le interesan. Sin embargo, este tipo de instancias dan paso a recordar que la imaginación y la curiosidad son en parte importante del quehacer científico. Gracias. 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 Gracias.